Ahora sí, estamos. Hola, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, good morning, feliz lunes, inicio de semana y fin de mes. ¿Cómo están, equipo? Esperando de que estén súper bien, felices de escucharlas a cada una de ustedes con esas bendiciones y qué lindo, qué lindo comenzar ese día con esa energía, con ese positivismo. Y si hoy es uno de esos días que usted amaneció con esas baterías un poco descargadas, les invitamos a que se conecten en este Zoom, donde les aseguramos que van a salir con esas baterías full, full cargadas. Envíeles ese mensajito a esa persona para que se conecte a este Zoom. Hoy es un lunes, es un lunes que todos necesitamos escuchar este mensaje, ese mensaje donde va a aumentar nuestra energía. Recuerde que somos seres humanos que nos dirigimos por energías, somos seres que nos dirigimos por energías, por sentimientos y por pensamientos. Hoy, en esta reunión empresarial que tenemos aquí con tantas mamás empresarias como ustedes y tantos papás que hay por acá, las invitamos a que se conecten en este Zoom. Es muy importante fortalecer nuestros pensamientos para así poder entender por qué nos sentimos y cómo es que actuamos. Así que les damos una gran bienvenida a cada uno de ustedes. Sabemos que hay muchas personas nuevas en este maravilloso equipo. Yo me presento, yo soy Esteban Valverde y soy esposo de una maravillosa líder, una maravillosa esposa, el mamá. Ella es Yis Betancourt y le damos la gran bienvenida a cada uno de ustedes y estamos seguros que vamos a sacar en mayor, mayor provecho a este Zoom. Así es, así es equipo. Qué bendición estar aquí. Siempre le pido a Dios que traiga a las personas que necesiten absorber de esto que vamos a hablar el día de hoy, de este Zoom. Primero que todo, desearles un bendecido fin de mes. Ok, espero que su pensamiento esté en un lugar correcto, que usted esté pegada de Dios, que usted tenga la pentacta. Ok, sabiendo que Dios tiene un proceso y un propósito para su vida. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración para luego dirigirnos a la oración. Pero antes vamos a hacer un pequeño ejercicio de relajación. Así que listo. Se relajamos, nos relajamos. Vamos a liberar de toda atención. Equipo, nos escuchan bien. Hoy estamos con otros micrófonos. Se escucha bien, no se escucha cortado. Que si se escucha cortado, hoy no los dejan saber. Ok, sabemos que hay mucha presión, hay muchos nervios, hay mucha ansiedad, ¿verdad? Hoy amanecimos quizás así. Estamos en fin de mes. Nos vamos a relajar. Vamos a hacer ejercicios de respiración. Ok, estos ejercicios de respiración nos ayudan muchísimo a que entrar en ese modo que necesitas estar aquí. En el modo relajación, para que relajes tus pensamientos, para que puedas absorber. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La esponja de ese pensamiento que tenemos tan llena, la vamos a escurrir en cada respiración. ¿Para qué? Para que quede libre de todo eso y pueda absorber todo lo que vamos a aprender en este Zoom. Así que los invitamos a que usted en esa sillita donde está, se siente cómoda, se relaje. Ok, trate de poner su mente en blanco. Vamos a respirar tres veces profundamente, pero con la intención de que cada vez que usted respire profundamente, piense en lo que quiera que entren ustedes en su pensamiento, lo que quiere que se quede ahí. Cada vez que exhalamos, usted va a pensar en todo eso que no nos pertenece, en todo eso que te roba la energía, que te roba el pensamiento, que ocupa mucho espacio mental. Nos vamos a vaciar de eso. Ok, equipo. Ok, vamos a relajarnos. Cierren sus ojitos. Vamos a respirar profundamente. Recuerde pensar en lo que quiere que entre en ti. Profundo. Se quede ese pensamiento. Suelten eso que no nos pertenece. Una vez más. Abundancia. El éxito. La fe. Deja ir lo que no te pertenece. Suelta. Una vez más. Aire puro, aire fresco, bendición. Paz, salud, prosperidad. Suelta. Suelta. Con la mente en blanco. Relájate. Escucha el silencio. Escucha tu voz. Escucha tu corazón. Prepara tus emociones y tus pensamientos para este asunto tan especial. Equipo. Bienvenidas y bendiciones. Vamos a comenzar con este maravilloso Zoom. Como siempre, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios. Estamos en el fin de mes. Hoy es, para los que no saben, bueno, en este negocio, el último día de cada mes es un día especial. Es un día donde marca un resultado. Es el resultado que comenzamos desde el primero del mes. Hoy culmina como esa carrera del mes. Yo pienso que cada mes es como una carrera y hoy culmina con un resultado, ¿verdad? Entonces, hoy para nosotros es un día donde lo vivimos con muchas emociones, ¿ok? En busca de un resultado que todos queremos tener. Hoy vamos a entender más cómo podemos conectar eso que sentimos para poder materializar esos resultados. Para que usted pueda materializar cada fin de mes ese resultado. Y, por supuesto, vamos a comenzar primero que todo con una oración. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Vamos a empezar con una oración, dejándole todo en manos de Dios, en manos de Jesucristo, para que nos ayude. Recordándole a todos ustedes que este equipo Alcanzando Sueños es un equipo lleno de fe, un equipo lleno de valores. Aquí no hablamos de religión, hablamos de la fe universal que es en Dios, que es en Jesucristo, en esa fe, en eso que todos creemos. Y esto es un equipo lleno de esa fe, lleno de valores. Vamos a dejar todo en manos de Dios. Y nosotén nos regala la oración. Claro que sí. Cerremos nuestros ojitos todos y pongámonos en posición. Entramos en tu presencia, Padre amado. Hoy, en este día, te agradecemos profundamente por despertarnos el día de hoy, por llenar nuestros pulmones de ese oxígeno, Señor. Gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, por siempre recordarte de nosotros, de estos hijos, Señor, que estamos aquí con la disposición de ser mejores personas, de ser mejores seres humanos. Encomendamos en tus manos nuestro negocio, nuestra familia, nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Y todo lo que envuelva ese camino, Señor, que vamos dirigiendo hacia adelante, tocando barreras, Señor, que queremos que seas, que se acompañe a nosotros siempre, Padre amado. Gracias por todo tu amor, porque en cada respiro, sentimos tu presencia, Señor, sentimos tu amor, porque todo lo que hay aquí, Señor, es gracias a ti, porque no se caen una hoja en el árbol, Señor, sino es con tu permiso y con tu poder. Gracias por todas las personas que hacen parte de este maravilloso equipo, Padre amado. Te pido, Señor, que vayas directamente ante esas personas que necesitan de ti, que son sedientas de ti y que aún no se han dado cuenta. Gracias por todo lo que haces y que vayas haciendo en este equipo, Señor. Oramos por todas las personas de este equipo, por cada sentimiento, Señor, bueno. Y ese malo, Señor, que lo conviertas, Padre celestial, que tienes el poder entre nosotros, Señor, y cambiar nuestra perspectiva, Padre amado. Darnos la voluntad para irnos a un lugar donde nos quieres llevar, Señor, que sabemos que es un lugar lleno de gratitud, lleno de paz, lleno de esa, de esa, a mí, el Señor, que nos quiere ayudar a todos los que, porque eres un Dios grande, Padre. No tienes medida para darnos, Padre celestial, y te lo agradecemos. Y te prometemos, Padre amado, que vamos a ser ese instrumento de bendición para cada persona que está orando, que está orando por una palabra, que está orando por una oración, que está orando, Señor, por una oportunidad de salir adelante, por dar luz en su camino, por la luz que en sus manos, Jesús, de estar escuchando siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén y amén. 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 Ustedes ven como vibra. Amén. 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 Ustedes sienten todas esas vibraciones en sus cuerpos. Así es el poder de la palabra. Cada vez que usted mueve sus cuerdas vocales en todos los rincones de su cuerpo, resuenan esas palabras, todas las palabras. Las afirmaciones que vas a decir hoy son palabras muy poderosas que hoy te vas a encargar que tu mente, tu corazón y tu espíritu las escuchen y se queden ahí, ¿ok? Porque recuerda que somos seres de energía, todo lo que expresamos, por eso siempre nos referimos mucho a tu vocabulario, a lo que estás hablando, ¿ok? Porque eso es el resultado presente. Vamos a hacer las afirmaciones, póngase en, contemple, con posición y dígalo en voz alta. Diga, soy bendecido, prosperado, redimido, perdonado, soy saludable, completo, talentoso, creativo, confiado, soy seguro, soy disciplinado, soy enfocado, estoy preparado, calificado, motivado, soy un ser valioso, soy libre, soy determinado, equipado, estoy empoderado, ungido, aceptado y aprobado. No soy del promedio, ni soy mediocre, yo soy hijo del Dios altísimo y llegaré a ser todo lo que Dios al crearme quiso que yo fuera, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok equipo, ahora sí, ya nos preparamos, ya hicimos ese calibre de emociones, si usted ya está en sintonía para este Zoom, los invitamos a que se sienta en su silla, que se enfoque en este Zoom, que le saque el mayor provecho, que tenga papel y lápiz, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona mucho, de un tema que muchos estamos como peleados con eso, pero no sabemos por qué suceden las cosas. Hoy después de este Zoom, usted va a tener un mayor entendimiento del por qué, del por qué muchas veces, aunque queremos tener las cosas, por qué no llegan en nuestras vidas, por qué no somos capaces de materializar nuestros planes. Ok, hoy vamos a hacer este Zoom con la sabiduría del entendimiento, ok, de ese entendimiento emocional, necesitamos entender por qué tenemos resultados en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hoy este Zoom nos va a llevar, y los queremos llevar a todos ustedes sobre este camino, ¿verdad? Que es los principios de riqueza, ok, principios de riqueza. Vamos a hablar acerca de cómo atraer todo esto, muchas veces, porque no lo encontramos también. Recuerden que estamos, ¿cuántos de ustedes ya tienen el libro, o el PDF, o el audiobook? Ok, ¿cuántos de ustedes se pusieron en la tarea de preocuparse por tener esto en sus manos? Estamos con el libro, póngase en mute, equipo, se los pido de favor. Estamos con el libro, Los secretos de la mente millonaria. Entonces, los quiero ver en el chat, cuántos de ustedes, después del Zoom pasado, quedaron con ganas de más. Porque eso es lo que sucede cuando tú vas por más, cuando tú quedas con ganas de más, tú vas sin ganas. Entonces, quiero saber quién es en el chat, aquí estoy viendo algunos comentarios. Ya tienen el libro, lo están leyendo, o se preocuparon por adquirirlo. En el Zoom pasado estuvimos viendo muchas de las cosas que nos dice este libro. Y nos dice que si tu patrón financiero subconsciente no está programado, escuchen bien esto, que está la clave. Si tu patrón financiero subconsciente no está programado para el éxito, nada de lo que aprendas, nada de lo que sepas y nada de lo que hagas hará cambiar mucho las cosas, ¿ok? Y también estuvimos viendo que nuestro patrón financiero, en la inmensa mayoría de la gente, sencillamente no poseemos esa capacidad interna necesaria para crear y conservar muchas sumas de dinero, ¿ok? No estamos preparados, ni mucho menos programados. Ni para afrontar el mayor número de retos, eso conlleva, porque mientras más dinero, mientras más institutos financieros más grandes sean, más responsabilidades conlleva. Estamos ya con un negocio. Sí, Gigi, se te va tu voz un poquito. Es que no tenemos los micrófonos, a ver si hay. Ok, entonces hablábamos mucho del patrón financiero, ¿ok? Y es, amigos, decía que la imagen es la principal razón por la que no podemos tener más dinero. Y hablábamos, les dábamos un ejemplo súper claro de cómo la gente, por ejemplo, que se gana la lotería en un año ya no tienen un peso, ¿ok? ¿Por qué se debe esto si se ganan millones de dólares? Porque su programación mental financiera, su programación financiera está nula. Entonces, la gente se gasta el dinero y no se da cuenta ni siquiera en qué. Y hablamos que, por otro lado, los millonarios que se han hecho a sí mismos, puede incluso que se queden en la quiebra y ellos rápidamente se van a recuperar de su situación financiera porque hay una programación correcta. Y aquí nos recuerda esta imagen. Cualquiera que sean los resultados que estés obteniendo, sean ricos, pobres, buenos, malos, positivos o negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior, yo quiero que todos repitamos esto, mi mundo exterior, repitan conmigo, mi mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior. Si usted entiende eso, usted no se va a preocupar tanto por afuera, sino por adentro. Se va a preocupar tanto por como la gente la ve o lo que piensa de usted, sino por cómo usted se siente, por sus valores y por su ser. Si las cosas no te van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en tu vida interior. También estuvimos hablando que somos purita energía, ¿ok? Y que con las declaraciones, como este anón lo acaba de recalcar, hacemos que todo vibre en nuestro ser, ¿ok? Porque es una herramienta valiosa, porque todo está hecho de una sola cosa y es energía. Por lo tanto, cada declaración que haces, buena o mala, positiva o negativa, lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando lo pronuncias en declaración en voz alta, como lo acabamos de hacer ahora, su energía vibra en todas las células de su cuerpo. Y tocándote el cuerpo al mismo tiempo, cuando lo haces en voz alta, puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu y más preciado subconsciente, ¿ok? Que ahí es donde se encuentra todo eso que no nos deja avanzar. Entonces, estamos bien aquí en esta recalcación que estamos dando, hablamos de la declaración, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Y ahora, tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. No las veo. Tóquese la cabeza, sin miedo. Tengo una mente millonaria. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones en relación con el dinero, ¿ok? Solo les estoy dando un resumen. Así que en nuestro subconsciente y en la forma en la que hablamos todo el tiempo, ahí es donde reside el problema, ¿ok? Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño, permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. ¿Qué es lo que nos dice nuestro subconsciente? ¿Qué es lo que da en tu subconsciente? Tanta cantidad de afirmaciones erróneas y creencias limitantes que tenemos arraigadas desde raíz. Los ricos son malos, el dinero es la raíz de todos los males, si tengo dinero la gente me va a odiar, no hay suficiente dinero para todo el mundo, el dinero está acabando, la inflación, el dinero no es espiritual, el dinero daña a la gente y hablamos incluso, conocimos las 20 creencias limitantes sobre el dinero más arraigadas en las personas, ¿ok? Si se acuerdan, ustedes pudieron reconocer, coméntenmelo aquí en el chat de equipo, si ustedes pudieron reconocer una, comente con el número dos, si usted pudo reconocer una o más de dos creencias limitantes que usted tenía arraigadas ahí, porque esa era la tarea, ¿cierto, amor? Esa era la tarea, que tú te fueras después del Zoom a indagar en ti, no en los demás, ah, con razón aquella, no, en ti. Cada Zoom es para ti, ¿ok? Y estas creencias limitantes las tiene todo el mundo, una, dos o hasta las mismas 20. Así es. Equipo, una pregunta aquí, una pregunta. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas con el dinero? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo va a esa relación? O sea, te llevas bien, están peleaditos por ahí, son buenos amigos, son enemigos, han hecho algún trato. ¿Cómo está esa relación con el dinero? ¿Ok? ¿Cómo está esa relación con eso en el teléfono que te dan ganas de ver o no quieres ni siquiera ver que es tu cuenta bancaria? ¿Cómo te sientes cuando ves tus ahorros? O sea, es eso que tú sientes. O sea, es el rechazo, es miedo, es felicidad. ¿Y saben por qué? ¿Por qué les hacemos esta pregunta? Porque nosotros somos seres que ya venimos programados. Alguien nos programó. Nos programaron desde niños. ¿Quién nos programó? Programaron nuestros papás, nuestra familia. Nuestro ambiente. Nuestro ambiente. La relación que tenían nuestros papás con el dinero. ¿Ok? De esa forma, a nosotros nos programaron. ¿Ok? Recuerdo de que ya veníamos con esa mentalidad de adultos. ¿Ok? Entonces, ya venimos con ese programa. En el disco duro, ya venimos desde adultos arrastrando lo que nos enseñaron. Lo que está en nuestra mente. Lo que está en tus raíces. Lo que te enseñaron. La relación que nos enseñaron desde niños es esa relación que heredamos a hoy. Y es exactamente la misma foto. Si usted va desde niño, desde adulto, quizás es esa misma foto. Porque si usted tiene problemas en la relación con el dinero, quizás tus papás lo aprendieron. Y nos la heredaron a nosotros. De adultos, continuamos con toda esta programación. ¿Por qué? Porque está en el disco duro de tu cerebro. Están tus pensamientos. Está impregnado en tu subconsciente. Como raíz. Como raíz. Está ahí. Entonces, por eso les hicimos esa pregunta. ¿Cómo está esa relación con eso? Porque hoy queremos hablar no solo de un resultado. ¿Ok? Porque los resultados, todos queremos tener un resultado positivo. Hoy queremos hablar para que ustedes conozcan del portal. ¿Qué? ¿Desde dónde viene? ¿Por qué mi relación con el dinero? ¿Por qué estoy peleado con el dinero? ¿Por qué pienso quizás que tener dinero es malo? ¿Por qué me caen mal las personas con el dinero? Antes de seguirme esto, se me vino a la mente algo que nos pasó ayer con el carro. Estábamos en un parquero. Y andábamos comprando unas cosas. Ayer fui, lavamos el carro y todo bien bonito. Lo brillamos bien. Es algo que cuidamos mucho. Yo lo cuido mucho. Yo cuido mucho mi carrito. ¿Ok? Entonces fuimos. Yo suelo no parquearme tan cerca donde hay muchos carritos de supermercado. ¿Ok? Entonces fuimos a un lugar, a una zona de supermercado. Y era domingo. Entonces me parqué un poquito más cerquita de donde íbamos a entrar. Y listo. Y nos fuimos. Y había unos carritos de supermercado. ¿Ok? Por ahí. Cuando veníamos entrando en el carro, uno de los carritos de supermercado estaba cerca del carro. Que por cierto, yo corrí más adelante y no habían carros. Estaba totalmente así en la puerta del carro. Entonces, como que alguien vino y tiró ese carrito de compras contra el carro. ¡Pum! Lo tiraron. Sin piedad. Sin piedad. ¡Pum! Y quisieron rayar el carro. ¿Ok? La pintura del carro. ¿Ok? Anteriormente también le habían dado un golpe, un puertazo. Pero esas puertas maldosas que abren la puerta y ¡tink! Como un codazo al carro. ¿Ok? Entonces, quizás en otra época. Yo me hubiera sentido, de verdad, afligido, con rabia. No entiendo. Pero entramos en este modo que queremos hablar hoy. Y muchas veces son personas que les choca ver. Imagínense. Ni saben quiénes son las personas que están conduciendo ese carro. No saben quiénes son. Si les costó. Qué pa... Nada. Quien hizo esa acción de tirar ese carro ahí fue una acción de qué? De ira. De rabia. ¿Cómo? ¿Por qué? Intuyen que ese dinero es un manifiesto de... Ese carro que está ahí parqueado, quizás, al carro de ellos es un manifiesto de dinero. De riqueza. Los que están ahí son malos. ¡Uy! No los quieren. Entonces, ¡pum! Les tiramos a ese carro. Quiero hacerles daño. Que se dañe eso. Que se dañe. ¿Ok? Entonces, ese es un pensamiento. Quizás, bueno, quizás aquí ninguno tenemos esos modales, ¿verdad? Andar tirando carros a los carros. Muchísima gente que sí los tiene. ¿Ok? Y uno lo desconcierta. Uno dice, ¡guau! ¿Qué mentalidad de estas personas? Es que yo, uno... No sé si uno se atrevería a hacerlo. Quizás en el momento. Pero bueno, es parte de más de lo mismo de la cultura de nosotros los humanos que vivimos peleados quizás con los resultados ajenos de las demás personas. Porque involucramos directamente las personas que no tienen éxito. Y lo señalamos como a lo malo. Como a lo que nos choca. Nos peleamos con los resultados buenos de las personas. ¿Por qué? Porque pensamos... Porque pensamos que eso bueno que tiene esa persona nos está robando lo que a nosotros nos pertenece. ¿Ok? Una mentalidad de escasez. Entonces, vemos a alguien bien y sentimos que esa persona tiene lo que nos pertenece. ¿Ok? Entonces, continúa. Porque quería dejar saber eso. Yo le dije a esta manera que vamos a orar por estas personas. ¿Ok? Porque su mente... Imagínense el corazón de una persona para hacer un acto así o de cualquier tipo. ¿Ok? Eso es solo un ejemplo. Entonces, es orar por estas personas para que Dios, de alguna manera, entre sus vidas y cambie. Pero es la reprogramación mental. Esas personas piensan, ¿ok? Que les están robando lo que a ellos les pertenece por no hacerse responsables de sus propios resultados. ¿Ok, equipo? Por eso vamos a seguir aquí con el sondeo. ¿Ok? Entonces, equipo, estábamos hablando de todo esto. Bueno, esto fue algo que nos pasó, sí. Entonces, ya vamos a comenzar con el tema. Para que sigamos hablando del porqué, vamos a hablar mucho también de entender de esto que lo que vimos la semana pasada era también el termostato financiero, ¿verdad? Que así como regulamos la temperatura a la casa, le quieres poner más fría, le quieres poner más caliente, lo mismo sucede con ese termostato del dinero financiero. Pero es igual si crees, tú crees que tú vales 20 mil dólares, eso llegarás a ganar 50 mil. Si crees que eso es lo único que puedes ganar, eso llegarás a ganar. Y si crees que vales un millón, llegarás a ganar eso, mucho más. Todo viene desde dónde? Desde la consecuencia de los pensamientos, de lo que nos enseñaron. Y arrastramos emociones, sentimientos, ¿ok? Y las ponemos en manifiesto con nuestro mundo exterior. Pero es un recordatorio de todo eso que vivimos adentro de nosotros, ¿ok? Estábamos leyendo el resumen de este libro y decía también de los problemas de las personas. La gran mayoría de los problemas de pareja, de los problemas incluso políticos, muchos problemas, la mayoría de los grandes problemas es por la falta de dinero. Muchos divorcios, muchos malos entendidos, nuestra forma de ser es por la falta de eso. Porque dentro de todos, dentro de cada ser humano, todos queremos tener una buena relación con el dinero. Todos queremos ser una persona exitosa, ¿ok? Pero no caemos en la realidad de que nos enseñaron un comportamiento y lo ponemos a prueba todos los días, muchas veces inconscientemente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo está en nuestras creencias limitantes, ¿ok? Una cosa es lo que queremos, pero algo muy, muy diferente es lo que creemos. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo quiero que vean la imagen porque esta imagen la vimos en Zoom pasada, pero yo quiero que hagamos una pequeña recapitulación. Tu termostato financiero es igual, si tú crees que vales 20 mil, ganas 20 mil. De una manera u otra siempre acabalas, volviendo a lo que más que tu termostato financiero, ¿ok? Si tu mente, en tu mente tú consideras que tú vales 20 mil dólares, no vas a pasar de esa cifra. Y si te estás acercando, tu mente se pone en alerta para que reduzcas lo que estás haciendo para no llegar a ese monto y no sobrepasarlo. ¿Ok? ¿Se están poniendo de acuerdo conmigo? Yo conocí a una chica que era exitosísima, ¿ok? Me refiero a que es una facilidad de traer clientes, distribuidores, pero cuando ella llegaba un monto, se desaparecía. Se perdía y su cheque, ¡boom!, bajaba. Y luego la veías otra vez en fuego y volvía su cheque a subir. Y llegaba hace un monto y ¡boom!, se desinflaba como globo. ¿Qué es eso? Ya todos sabemos que es un termostato financiero mal regulado, ¿correcto? Tú puedes regular tu termostato si logras encontrar la raíz que te tiene en esa temperatura, que no te agrada, tal vez estás muerta de calor. Y miren lo que hay aquí. Termostato financiero. Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los de algunas personas lo están para generar cientos, ni siquiera miles. Y los de otras, en la posición de bajo cero, se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué. ¿Ok? Y la razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente. En todo. Van un poco como dormidos al volante. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo visible. ¡Oh, my God! ¿Cuántos muertos hay en vida? Las raíces crean los frutos. Tu termostato está como está, porque hay una raíz encarnada en tu subconsciente que no te permite matar ya. Dice, las raíces crean los frutos. Me encanta eso. Cierren sus ojos. Dicen, imagínate un árbol. ¿Ok? Supongamos que representa al árbol de la vida, en el que hay frutos en la vida, a nuestros frutos se los denomina nuestros resultados. Pero miramos los frutos, nuestros resultados, y no nos gustan. No hay suficientes. Son demasiado pequeños o no saben bien. Saben cómo hacen los amargos. Entonces, tenemos tendencia a hacer... Entonces, ¿qué tenemos tendencia a hacer? ¿Qué es lo que tenemos tendencia? La mayoría de nosotros ponen aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados. Pero, ¿qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay debajo del suelo, lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible, lo que nadie ve. ¿Entienden el mensaje? Equipo. ¿Ok? Y esa es una de las cosas porque nos cuesta mucho. Nosotros siempre, por naturaleza, queremos modificar lo superficial. Dame un segundito por acá para mostrarles. Queremos modificar lo superficial sin tener en cuenta de que no podemos modificar un fruto si no se cambia la semilla para que hayan raíces nuevas, para que nazca un árbol diferente, para que tengamos un huerto diferente. Muchas veces queremos podar ese árbol, lo podamos muchas veces, pero al fin de cuentas usted va a tener ese mismo fruto ácido, ese mismo fruto amargo que no te gusta. Y muchas veces solemos en estar abonando y regando ese árbol. ¿Les pasa? ¿Les ha pasado? Yo sé que aquí a todos nos pasa. ¿Ok? Porque es algo natural de la vida. Lo que no caemos en cuenta y lo que nos cuesta entender es que lo que hay debajo del suelo es lo que crea aquello que está por encima de él. El resultado del hoy, tu resultado del hoy fue creado a consecuencia de toda esa siembra que tú hiciste años atrás. O quizás esa semilla que sembraste desde que eras un niño, un adolescente y comenzó a crecer ese árbol. Y quizás tus papás te heredaron esa semilla de la pelea con el dinero. Esa semilla, ¿verdad? De esa frustración financiera. Porque yo pienso que todos vivimos y venimos de familias donde nos costaba, donde a nuestros papás les costaba sacarnos adelante. Entonces, venimos con esas raíces. Sembramos esas semillas en nuestro huerto, en tu tierra. Esas en tu... Germinaron. ¿Y qué es lo peor? Que pasamos esa semilla de generación en generación. Es quizás hoy lo que tus hijos te están escuchando a ti hablar acerca del dinero. Es esa conversación. Es esa discusión que tienes con tu esposa, con tu esposo. ¿Ok? Es esa pelea por el dinero. Es eso que ellos escuchan. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos heredando esas semillas de nosotros a ellos. Y ellos la están comenzando a sembrar en ese momento. Por eso la importancia de entender desde dónde ven, desde adónde nace todo, desde adónde. Desde adónde nace esa duda, ese miedo, ese yo no puedo, porque el termostato mío está tan mal calibrado. Nos peleamos con Dios porque le pedimos a Dios tanto y no nos da. Nos envidiamos a las demás personas porque las demás personas tienen éxito, pero yo no. Entonces, ahí es cuando creamos esa pelea contra lo que no tiene la culpa y es el dinero. Entonces, comenzamos a ver el dinero como un enemigo. Comenzamos a ver el dinero como un poquito solo para nosotros, como esos cientos nada más que vemos en la cuenta y no pasamos de ahí. Equipo, nosotros vivimos durante años, años, equipo, con una cuenta bancaria vacía, donde le debíamos al banco por no ahorrar. Donde no nos gustaba ver esos números, donde a mí me daba rabia pagar el recibo de la luz, donde yo decía, ¿por qué tengo que pagar la luz si no tengo? De verdad, equipo. Y eso nos pasa a todos. Quizás te pasa a ti que eres mamá soltera y no te alcanza. Quizás hoy es un día que sabes que hoy tienes que pagar esa renta de esa casa y no te alcanza. Y estás peleada con la vida, tienes un carácter de gasolina que cualquier chispa te va a prender en fuego. Cualquier problema insignificante lo vas a convertir en algo extremadamente grande. Y todo nace desde adónde? Desde la frustración hacia el dinero. Hay un porqué de nuestros comportamientos. Comiencen con el número uno si eso está haciendo sentido en sus mentes. ¿Ok? Porque es lo que queremos, ¿sí? Que lo que nosotros conectamos, ustedes lo logren conectar. Y tal vez si nosotros no conectamos, usted lo puede hacer. ¿Ok? Y haya un cambio. Porque el fruto que ya está en ese árbol, vamos a mirar la imagen. Todos a la imagen. Veamos la imagen. Hay un árbol al lado izquierdo, un árbol seco, sin frutos. Y un árbol a la derecha, un árbol verde con frutos hermosos de color. ¿Ok? No podemos cambiar el fruto que ya está. Pero sí podemos sembrar nuevas semillas con una raíz sana. ¿Ok? Tal vez ya nos equivocamos demasiado, pero puedes reprogramar. Eso que te tiene como el árbol de mano izquierda. ¿Ok? Puedes reprogramar. Que todo lo que Esteban y yo vivimos y hasta ahora nos estamos dando cuenta. Éramos ese árbol y nos reprogramamos. Desaprendimos, desaprendimos, reaprendimos. ¿Ok? Y sabemos que si no estamos más lentos es porque aún nuestro termostato está en miles o en millón y no en billones. ¿Ok? Todos aquí tenemos la posibilidad de re, escuchen, reprogramar mentalmente. ¿Sí? Para que nuestro árbol se vea así como está ahí. Ahora, principio de riqueza. Repitan conmigo porque eso es un principio de riqueza. ¿Ok? Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible, lo que nadie ve. Lo que nadie ve, lo que nadie escucha, lo que nadie sabe. Nadie de afuera. Tú lo sabes. ¿Ok? Y si no lo sabes, es tu responsabilidad escudriñar en tu subconsciente porque esto es para ti y por ti. ¿Ok? Esto significa que si tú logras cambiar la raíz, tus frutos van a ser prósperos. Y los frutos de los frutos de los frutos. ¿Ok, equipo? Entonces, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Importante equipo, en todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra bajo el suelo, lo que crea aquello que está por encima de él. No nos confundamos que es que lo vemos al revés. Todos los bosques, todas las granjas, todos los huertos de la tierra. Esto es una naturaleza. ¿Ok? Esto es una ley de la naturaleza. Lo que se encuentra bajo el suelo es lo que crea aquello que está por encima de él. Por eso es inútil que pongas la atención en los frutos que ya has cultivado. No puedes cambiar los que cuelgan del árbol. Sin embargo, puedes cambiar los frutos del mañana. Pero para hacerlo, tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer tus raíces. Equipo, esto es poderoso. O sea, yo leí esto y mi mente se hizo un burro. Mírenle ese imagen. Total, equipo. Y esto es un mensaje de que tenemos que reaprender. ¿Ok? Tenemos que reaprender lo que ya está muy, muy en nosotros, en lo que está en nuestro ADN. ¿Ok? En lo que está en nuestras raíces. Es como esa forma de esas creencias limitantes que nos limitan. Porque cuando no entendemos esto, equipo, es inútil que pongas atención a lo que está a lo externo. ¿Ok? Es como que vayas a tu clóset y busques tu mejor vestido, tu mejor ropa para ponerte la joya. Puedes ponerte el mejor maquillaje. Puedes ir al lugar más bonito. Puedes tomarte la mejor foto. Puedes hacer la mejor publicación. Puedes hacer muchas cosas. ¿Ok? Eso es un reflejo de tu mundo exterior. ¿Pero qué es lo más importante? Es lo que yace aquí adentro. Es ese sentimiento. Esa, la raíz, la semilla, lo que está aquí adentro, lo que está generando todo, todo lo visible. Todo lo visible. Recuerda, ¿qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo invisible? Lo invisible, lo que callamos, lo que no nos gusta hablar, el record, lo que sentimos, la desilusión, la tristeza, la rabia, la ira, la impotencia, muchas veces la envidia, la comparación, los celos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo eso, muchas veces, lo callamos. ¿Ok? Y lo tapamos. ¿Y hace parte de qué? De tu mundo interior. Todo eso vive ¿dónde? En tus raíces. Ahí está. No lo dices a nadie. Pero es visible ¿por qué? Porque es un reflejo de tu mundo exterior. Es un reflejo de tus resultados, de lo que ves. Por eso lean esta gráfica porque es impactante. Miren esta imagen. Ven esto. Ven ese árbol fuerte. Ven esa raíz. Sí, ven ahí. ¿Esto les habla? ¿Qué es el mensaje que ustedes ven ahí? Comenten aquí. Con esa imagen. Los vamos a leer. ¿Qué pueden ver en esta imagen? Dice Wilmar Fortaleza. ¿Qué más ven en esta imagen? Ok. Acá ven 87 personas. La riqueza del interior. La grandeza de tu interior. Exactamente. Ok. Su interior refleja su exterior. La calidad de sus raíces refleja la calidad de su exterior. Ok. Entonces vámonos con esta imagen. No te preocupes tanto por acá si no has trabajado acá. No te preocupes. Esto no tiene sentido si no trabajas acá. Esto es superficial. Esto es la realidad. Por ende, hay cansancio cuando queremos fingir que se ve así. Cuando en realidad estamos con raíces dañadas, equipo. Por eso necesitamos ser responsables y entender que somos influencia, que estamos aquí para influir cientos de personas, que somos líderes en crecimiento y necesitamos enfocarnos aquí, aquí. Si usted ve la líder así, tal vez ella ya pasó el proceso de este. Ok. No quiera estar así sin pasar esto. Porque te vas a, esos frutos van a crecer sin frutos, fructíferos. Y ahí se van a cuidar. Vas a tener que devolverte hasta aquí para que pueda esto naturalmente verse así. Equipo. Una de las cosas más importantes que puedes llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plan de existencia. Lo hacemos en al menos cuatro esferas distintas a la vez. Cuatro, el mundo espiritual, que es el más importante. El mundo mental, el mundo emocional y el mundo físico. No puedes estar muy bien en el mundo emocional si estás cuenca o colgando en tu mundo espiritual. No puedes estar bien en tu mundo mental cuando falta. Trabajar en tu mundo emocional. Entonces, todos estos cuadrantes son importantes, ok, muy importantes de que hacen parte de nuestra vida, ok. Y si nosotros como seres humanos los llegamos a comprender, ok, equipo, van a pasar cosas maravillosas. Vean, les vamos a leer esto, ok. Vamos a hacer un ejercicio. Gis va a ser la que escribe la carta. Ok, en base a esto. Vean, pongan atención a esto que me encantó. En base en este libro. Y esto es un párrafo de esto y dice así. La mayoría de la gente jamás se da cuenta que la esfera física es simplemente una impresión de las otras. Ok, la esfera física es simplemente una impresión de las otras. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en tu computadora, ¿verdad? ¿Escribiste la carta en la computadora? Le das a la tecla de imprimir. Rápidamente la carta sale por la impresora. Todo lo que usted escribió, ¿ok? Mientras la copia se impresa, usted se fija y encuentra ese error de cartografía en la carta que salió imprimida. Ay. Y usted dice, wow, así que tengo que corregir eso. ¿Qué es lo que vas a hacer primero en tu mente? Vas a sacar un corrector, sacas el corrector corriendo y corriges el error topográfico, ¿ok? Y lo borras, ¿ok? Ya corregimos la falta. Ya, wow, ya. Ahora, de nuevo le das al botón de imprimir y la carta vuelve a salir imprimida. La vuelves a leer y sale el mismo error. No puede ser, si yo lo corregí, ¿por qué me salió otra vez el error? No, yo lo corregí. De ortografía. ¿Ok? Otra vez. Ay, caramba. No es posible. Si yo lo acabo de corregir. No, Gis, yo creo que esto es lo que está mal. ¿Ok? Tenemos que conseguir un mejor corrector. Entonces, Gis va y va a conseguir un corrector más fuerte, más blanco. Corrígelo, corrígelo. Es para ella. Es. Ya corregimos el error, ¿ok? Ahora sí, ya el imprimir otra vez. Ahora ya lo imprimí. Ok, ahora dispone de las herramientas y conocimientos necesarias. Estamos preparados y le damos a la impresión otra vez. ¿Y sucede? ¡Oh, no! Ahí está otra vez. No hay manera. Ok, gritas con pésimo asombro. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? No estoy en la dimensión misteriosa. Ok, lo que está ocurriendo aquí. Es que el verdadero problema no se puede cambiar en la impresión, en el mundo físico. Únicamente puede modificarse el programa original. El programa. ¿Ok? En los mundos. En el programa. Lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no se puede cambiar en la impresión, en el mundo físico. Únicamente puede modificarse en el programa, en los mundos mentales, emocionales y en espirituales. Ok. Porque el dinero es un resultado. Ya lo vamos a ver en lo otro. Todo en la vida es un resultado. Tu forma de sentirte es un resultado. Tu forma de ver la vida, por qué lo ves, es un resultado. Lo peor de todo es que pensamos muchas veces con lo más fácil, ¿verdad? Eso es lo malo. Que es borrar lo que ya está imprimido, sin corregir el programa, el error desde el programa original, que es la impresión del computador. Que es tu mundo mental, emocional y espiritual. Bueno, ok. ¿Sí entendieron el ejemplo, la historia? ¿Sí? Yo escribí esa carta y me salió un error ortográfico. Luego lo saqué de la hoja que se imprimió, lo borré con el borrador y la volví a imprimir, pero volvió a salir el mismo error. El problema no es el borrador. El problema es el programa. Ok. El problema es que hay que escribir de nuevo la carta para que esa impresión sea correcta. Entonces, ¿cuál es el mensaje equipo? Si usted no va al programa y lo modifica, corrige el error ¿desde dónde? Desde el programa original. ¿Desde dónde? De tus raíces. Por más que lo intentes una y otra vez, ese error siempre va a salir. Siempre se va a manifestar. ¿Ok? El dinero es un resultado. La riqueza es un resultado. La salud también es un resultado. La enfermedad igualmente es un resultado. Tu peso es un resultado de... ¿Y por qué? Porque vivimos en un mundo de causas y efectos. Todo lo que acontece en tu vida, todo, absolutamente todo, ha sido a causa de lo que yo estoy viviendo hoy. Usted ha movido los termómetros de sus vidas. Algunas veces los he puesto frío, algunas veces los he puesto caliente. ¿Ok? Y entre todas esas mediciones de tantos años, es donde viene el efecto al día de hoy. Es donde vivimos el resultado. Todo. Equipo, absolutamente todo. A través de este resultado, nos regimos por decisiones. Las decisiones que hemos tomado, las decisiones que estás tomando en este momento. Eso que estás pensando ahorita, donde nos estás escuchando. Ese clic que está haciendo su mente en este momento. Si es que estás haciendo el clic. Eso es lo que va a marcar la diferencia en los resultados. En absolutamente todos los ámbitos de tu vida. En el ámbito emocional. En el ámbito físico. En el ámbito espiritual. Y por supuesto, en el ámbito financiero. Absolutamente todos los ámbitos se rigen desde ahí, desde la raíz. Yo quiero devolverme un poquito acá. Déjame devolverme aquí un poquito. ¿Ok? Desde acá. Esto. Yo quiero que le tomen un screenshot a esta imagen. Porque estos cuatro cuadrantes. Si tú comprendes estos cuatro cuadrantes en tu vida. Que no puedes trabajar sin estos cuatro. Primero espiritual, mental, emocional. Y se va a ver reflejado en el físico. Ok, equipo. Esto es importante. Esto es importante. No queramos saltarnos. Lo que necesitamos de verdad sembrar. ¿Sí? Por una u otra razón. ¿Sí? Tal vez. Puedes que logres tipo logro financiero. Pero si no está alineado. Alineado es la palabra correcta. Estas cuatro cuadrantes. Nada es duradero. Nada es fructífero. Nada. Por eso no busques afuera. Lo que primero tienes que trabajar. Reconstruir. Modificar. Rehacer adentro. Ok. Ese es el mensaje. Y por eso es que este libro me encanta. Porque este autor nos dice que todos tenemos una mente millonaria. Todos. Es nuestra programación mental errónea. Desde la niñez. Desde la infancia. Desde la cultura. Desde lo que oímos. Vemos. Escuchamos. Decimos. Que se forma formación en nuestro subconsciente. Y es como medimos nuestro termómetro. Equipo. Entonces. Vamos súper bien. ¿Cierto? El dinero es un resultado. Si usted no tiene el dinero. Si usted quisiera en este momento. Es un resultado de sus decisiones pasadas. Entonces. Sea consciente de eso ahorita. ¿Sí? La riqueza es un resultado. La salud es un resultado. Somos conscientes. ¿Cierto? Es un resultado. La salud. La enfermedad. Es un resultado. El estrés. ¿Ok? La ansiedad. Es un resultado. De pensamientos. Mal programados. En nuestro subconsciente. Tu peso. Es un resultado. Estamos mal programados. Con malos hábitos. Vivimos en un mundo. De causa y efecto. Si usted entiende esto. Causa y efecto. Usted va a tener mucho cuidado. Con sus acciones. Con sus decisiones. Porque eso es lo que lo va a llevar. Al efecto futuro. Que va a vivir. ¿Estamos claros aquí por esa parte? ¿Sí? ¿Has oído alguna vez afirmar. Que tenía el pequeño problema. De la falta de dinero. Pues ahora entiende esto. La falta de dinero. No es nunca. Jamás. Jamás. Un problema. La falta de dinero. Es una. Es meramente un síntoma. De lo que está sucediendo. Por debajo. Por debajo. Recuerdan. La raíz. La programación mental. La falta de dinero. Es el efecto. Pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior. Es transformar tu mundo interior. Todo se reduce a esto. Todo. ¿Ok? Es tu mundo interior. ¿Cuál es tu patrón del dinero? ¿Y cómo se ha formado? Ok. Estudiemos esto. Para entenderlo un poco más. ¿Cuál es nuestro patrón del dinero? ¿Y cómo se ha formado? Es súper interesante. Cómo todo conecta. Consideremos que el patrón de una casa. ¿Ok? Consideremos el patrón de una casa. ¿Qué es un plano? O un diseño de esa casa en concreto. ¿Ok? ¿Qué es un plano? Ese es el patrón. El plano de una casa en concreto. De igual manera, tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. ¿Ok? Es el mismo programa. Quiero representarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que te define cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base de sus enseñanzas. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación. Escuchen bien esto. Proceso de manifestación. Y se puede expresar del modo siguiente. ¿Ok? Son principios de riqueza. La P. ¿Ok? Los pensamientos, equipo, coordinen y necesitamos que ustedes unan esos eslabones para que ustedes puedan conectar. Para que conecten y que sientan y que sepan entender cómo se están sintiendo y por qué te están sintiendo en este momento. Los pensamientos, ahí, donde usted se cocina todo, donde usted cocina las ideas, donde usted cocina un resultado, donde usted lo que quiere. Ese pensamiento, lo que estés pensando, sea bueno o malo, sea positivo o negativo. Ese es el ingrediente principal en lo que estás pensando. ¿Ok? De ahí, eso se va a llevar a dónde? Lo de aquí pasa a dónde? Al corazón. Al sentimiento. Rígidos desde aquí. ¿Ok? Desde ahí, ¿a dónde vienen? Los sentimientos. Aquí le doy el permiso a qué? A la acción. A lo que yo quiero hacer. A mi enfoque, donde me quiero mover. Lo que yo quiero hacer. Y esas acciones nos llevan a vivir lo que usted está viviendo hoy. ¿Qué son tus resultados? Es exactamente esto, equipo. No hay una fórmula mágica. No existe suerte. No existe algún adjetivo que usted le quiera poner a lo que es nuestro presente. Todo se rige desde el pensamiento. Por eso la importancia de fortalecerlos. Tener inteligencia emocional. Ser inteligente. Transformar tus pensamientos. Levanta pesas con tu cerebro para que se haga más fuerte. Si está lleno de grasa, póngalo a dieta para que se haga más saludable. Corte toda esa comida chatarra. Corte todas las novelas. Corte el chisme. Corte. Las noticias. Hay tantos. Hay tantos factores externos que nos llevan a tener pensamientos. Y muchas veces es porque simple y sencillamente. Perdóname la palabra. Nos da la gana. Pensar así. Y punto. Queremos pensar así. Así soy. Tengo el pensamiento así. Y ya no voy a cambiar porque soy así. Pero en esto va de la mano con qué? Con tus sentimientos, con tu forma de sentirte. Y esas tu pelea interna, tu batalla que nadie ve, pero que tú la libras todos los días. Es esa batalla y son esas peleas internas porque desde el pensamiento que tú tienes, llevas al sentimiento y desde ese sentimiento, tú vas a comenzar esa batalla contigo mismo. ¿Nos escuchan bien? Entonces es cuando vienen esas peleas. ¿Cuáles son esas batallas internas? Son esas peleas que usted lidia con ellas todos los días. La falta de resultados es cuando ya la pelea entra a otra dimensión. Entonces ya la pelea no es solo en contra de tus resultados, sino tu pelea ya se va a extender en contra de los resultados de otros. Y es cuando nace. El otro sentimiento, ¿cuál es? La envidia, el sentimiento, sentimiento. ¿Pero dónde viene el regido? Entonces, como ya me peleé conmigo y no tengo mis resultados, ok, entonces me voy a pelear, vuelvo a ir allá. Allá hay resultados que yo no tengo, entonces mi pelea es allá, mi batalla es allá. Es cuando comenzamos a pelearnos internamente con las otras personas que están teniendo éxito. Y a compararles. Entonces, en base a esos sentimientos, ¿qué viene? Una acción. Y si tus sentimientos son de coraje, de frustración, de ira, por la falta de resultados, tus acciones van a dirigir el resultado presente. Y esto se va convirtiendo como en una bola de nieve. Por eso es la importancia de saberlo entender, porque es algo que nos enseñaron desde niños. Son semillas que sembramos desde niños y desde adultos. Nos hemos dedicado única y exclusivamente a podar el árbol exterior. A regarlo, a podarlo, a tratar de verlo bonito exteriormente. Pero realmente la raíz, la raíz de ese árbol, es la consecuencia de ese fruto. Entonces, por eso, como seres humanos, usted tiene que entrar en el modo reflexión y creer esto, que es la verdad en la naturaleza. Entonces, pensamientos, todo nace desde lo que yo estoy comiendo aquí en mi cabeza. Desde lo que veo, desde lo que escucho, desde lo que hablo, desde mi entorno, desde lo que yo estoy dejando entrar y lo que estoy permitiendo salir de mí. Eso es un pensamiento. Desde ahí, se va a dirigir a dónde? A tu corozencito, al sentimiento. ¿Ok? De ahí viene a los sentimientos. Los sentimientos se pueden convertir en alegrías, en dones, en enfoques, en talentos, en decisiones, o en tristeza, frustración, ira, por la falta de resultados. Y por más que quieras maquillar y disfrazar tu exterior, si tu mundo interior no cambia, absolutamente nada va a cambiar. Y el resultado es constante y latente día a día. Porque el resultado que tengas hoy es el recortatorio de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo. Y así se rige la vida. Es naturaleza. Es una ley de la naturaleza. Causa y efecto equipo. Así que yo espero que este Zoom nos haya dejado la semilla lembrada de que tenemos que ser responsables. ¿Sí? Y buscar en nosotros. Buscar en nosotros. Dejar de ver afuera. O dejar de culpar a los demás de nuestros resultados. O de lo que está pasando. ¿Ok? Si tú te sientes frustrado, tu mundo lo vas a ver en frustración. ¿Ok? Si tú empiezas a cambiar desde tu pensamiento, como dice Esteban, la chatarra mental que estás comiendo. ¿Ok? O la proteína mental. Eso Margarita Pazos lo dice. O la proteína mental que estás consumiendo. Que estás consumiendo equipo. Vámonos a indagar en este libro. En esto que nos está enseñando. Porque nos está mostrando. ¿Ok? La llave por la que no avanzamos en el negocio. ¿Entendieron eso? Esa es la cosa por la que no avanzamos en el negocio. Por todo lo que estamos viendo en este libro. ¿Ok? Porque todos aquí tenemos una mente millonaria. Nuestra programación. Y insistir en trabajar afuera. En vez de hacerlo adentro. Ok equipo. Y esperamos de que les haya gustado muchísimo. Este es un que... Que hemos... Yo le pido a Dios de que podamos dejar esa semilla. En ustedes. Ahí sembrada. Para que nos demos cuenta. Y de verdad reflexionemos equipo. Pero la naturaleza. Dios y la vida. Nos heredó a cada uno. A nosotros. Un poder. Sobrenatural. Un poder que Nadia tiene. Que Lidia tiene. Que Jen tiene. Que Rosario. Marlita. Wilmary. Dulce. Norma. Emma. Patty. Michelle. Hilda. Astri. Clara. Susana. Rosy. Yolanda. Alchita. Escarolín. Sandy. Ofelia. Brenda. Esos son los que veo en la primera página. Ustedes son poderosas. Dios. Dana. Esta princesa hermosa. Esta es una poderosa. Desde ahí. Desde esa infancia. Lo que sembremos en ellos. Es lo que sembraron alguna vez en nosotros. Cuando nosotros éramos niños. El poder. El gran poder. Que la naturaleza. Y Dios te dotó a ti. Se llama decisión. Y ese es un poder universal. Sal. Que todos aquí tenemos. Y tú vas a decidir. Si desde hoy. Vas a tomar la decisión. De cortar ese árbol. No podarlo. De sacar esas raíces. Porque no podemos. Tomar el mismo fruto. Sin cambiar la raíz. No podemos pretender comer un fruto diferente. Si no cambiamos la raíz. Ok. Equipo. Esperamos de que hoy este Zoom. Les haya hecho más inteligentes emocionalmente. Para que usted se vuelva una persona más poderosa. De tus pensamientos. Estamos en fin de mes. Es un. Hoy es un día. Donde vas a poner a prueba. Tus sentimientos. Tus emociones. Tu forma de sentirte. En base. A tu inteligencia emocional. A eso. Totalmente. Equipo. Los amamos. Y deseamos que este fin de mes. Dios abra las puertas de los cielos. Y todo venga hacia nosotros. Y les amamos. Les bendecimos. Les deseamos lo mejor. Siempre estos Zoom. Son para nosotros primero. Luego venimos. Y lo damos a ustedes. Con todo el corazón. Y les bendecimos grandemente. Y declaramos bendición. Sobre este maravilloso equipo. Y expulsamos toda envidia. Toda rabia. Todo sentimiento. Que no es adecuado. Invitamos la presencia de Dios. Que venga lo bueno. Que venga la abundancia. Que vengan las personas correctas. A nuestro equipo. Que venga tantas personas. Que están esperando por llegar acá. Porque todo el mundo quiere estar en nuestro equipo. La gente quiere aprender de nosotros. La gente quiere. Quiere eso. Untarse de lo que nosotros tenemos para untar. Que es esperanza. Que es vida. Que es potencia. Todo lo bueno que yace en ti. Si no lo ves ahora. Es porque estás enfocada en un lugar diferente. Pero todo lo bueno yace en ti. En nadie más. En ti. Dios te dotó con cosas especiales y únicas. Te hizo esa imagen y semejanza. Dios no es un Dios que se equivoca. Ok equipo. Los amamos. Bendiciones. Bendecimos equipo. Bendecido día. Bendecimos. Bendecimos.